Hola, bienvenidos a Cephania Services Easy Way to Learn Español. We are continuing with our Spanish Basics video lessons en el supermercado. And today we're going to go over Dialogue 2 en el super. Are you ready? Let's go. Dialogue 2, Dialogue 2. Buenos días, ¿qué los quieres? ¿Qué más? Buenos días, ¿quieres una bolsa? Sí, dos bolsas, por favor. Aquí tiene. En total son doce con cuarenta. ¿Y puedo pagar con tarjeta? Sí, claro. Tiene que poner su código secreto. Vale, listo. ¿Quiere una copia? No, gracias. Que tenga un buen día. Gracias por su compra. Ya, chao. Hasta luego. Ok, so this obviously, sorry, I forgot to say, I went straight into it. Ezra has already bought his items and he's at the teal, en la caja, speaking with la cajera. Ok, so let's go over that dialogue again. ¿Estás listo? Sí. Muy bien. Buenos días, ¿qué los quieres? Buenos días. ¿Quieres una bolsa? Sí, dos bolsas, por favor. Aquí tiene. En total son doce con cuarenta. Vale. ¿Puedo pagar con tarjeta? Sí, claro. Tiene que poner su código secreto. Listo. ¿Quiere una copia? No, gracias. Que tenga un buen día. Gracias por su compra. Ya, chao. ¡Hasta luego! ¡Excellent! Enjoy. Now, continue to practice, ¿ok? Now, ¿cómo se dice en español? Let's say bag. Bolsa. Muy bien. And this is what you got to do, ¿ok? So I'm just giving you an example. ¿Cómo se dice en español? Rice. Arras. ¡Excellent! So, enjoy. Stay tuned for future videos and dialogue three. Especial thanks to Only Seraport. Check his artwork. Yes, at Twitter, Instagram, Facebook, and YouTube. Don't forget to subscribe, support our channels. And have a good day. Thank you for your time. ¡Ya bendiga! ¡Hasta pronto!